Para proteger la salud de locatarios y consumidores, el personal de la Secretaría de Salud y del Ayuntamiento de Mérida realizaron la detección oportuna de coronavirus en los mercados Amenito y Lucas de Galvez. El operativo se realizó para la detección temprana de portadores de coronavirus, que en su mayoría no registran síntomas, pero pueden contagiar a más personas al desarrollar su actividad diaria con normalidad. En ambos mercados se practicaron 119 pruebas de detección de coronavirus y 47 resultaron positivas. Por el elevado número de personas contagiadas en sitios de alta concentración, se aplica un protocolo de cierre de ambos espacios por lo menos 14 días, incluso a aumentar la frecuencia de la sanitización y limpieza profunda de sus áreas. Para su reapertura en 14 días, la totalidad de los locatarios tendrán que aplicar medidas más estrictas de higiene y prevención, no solo para protegerse a sí mismos y sus clientes, sino también a proveedores que acuden a sus instalaciones. Ante la necesidad de cerrar ambos mercados por 14 días, el Ayuntamiento de Mérida aplicará en los próximos días la entrega de apoyo extraordinario a cada locatario para ayudarlos ante esa medida que es altamente necesaria para evitar una fuente de contagios. El personal de la Secretaría de Salud notifica individualmente a cada persona detectada como positivo para garantizar su aislamiento familiar, aplicar medidas de seguimiento a quienes empiecen a presentar síntomas, incluso el seguimiento de quienes requieran de hospitalización. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. De lunes a viernes, 8 de la noche, con Leni Magaña y Carlos Rodríguez.